Podría haber una buena ocasión Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un juego Usami ¡Gol! Y llega el primer gol del partido Paco, yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Estaba a punto de concluir la primera mitad Y justo en tope se han marcado Imagino que eso le va a dar muchos ánimos Para el segundo tiempo Un gol psicológico como se suele decir Desde luego mejor marcarlo a que te lo marquen